La Comunidad de la Comunidad 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 ¡Gracias! 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 E todo el mundo se ha traetado por fe Nos sigas a perder a quem preferís Y yo me veo a tu paz, y mi sexo más Que de la cabrón verde, y en el naranja surge sin color Y en el naranja te bailo, y yo voy sacando su paz Voy a operar, voy a operar, voy a operar Voy a operar Voy a operar el corazón, voy a operar el corazón Voy a operar el corazón, voy a operar el corazón Voy a operar el corazón, voy a operar el corazón Igual os hablan como las mejores épocas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No estamos preparados para morir Al mundo no le importa lo que sentís No es lo que me dijo mi educación No quiero formar parte Pido perdón Se trata con desprecio Todo da igual Se gana cualquier precio Nada está mal No es lo que me dijo mi educación No quiero formar parte Pido perdón Volve a nacer No dejes que nos mientan Quiero creer Que no estamos a la venta No nos atrae vivir apurados No nos alcanza el hecho de llegar No nos molesta el camino más largo No nos preocupa que pueda pasar Volve a nacer No tejes que nos mientan No tejes que nos mientan Quiero creer Que no estamos a la venta No tejes que nos mientan No tejes que nos mientan No tejes que nos mientan No quiere por mi madre, pita perdón Pita perdón No quiere por mi madre, pita perdón No quiere por mi madre, pita perdón No quiere por mi madre, pita perdón ¡Gracias! 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 Era imposible jugar. Nosotros, yo por lo menos cuando cruzaba la cancha, caminar adentro de la cancha era muy difícil. ¿Te imaginás jugar a la pelota? La gente de Brown lo tomó, las chinchas, como una venganza de 20 años atrás. ¿Se lo vivió así a esto a los jugadores ustedes? No, nosotros queríamos ganar para terminar arriba en el campeonato y nada más que eso, no habíamos fijado eso, tratar de seguir sumando puntos y que el año que viene el club esté mucho mejor con el tema de los promedios. ¿Cuál es tu último partido, como técnico de Brown? No sé, tengo que hablar con ellos. ¿Nos ganaron con el cambio de puertas? ¿Ayuda a que cualquier unidad siga? ¿Está bajando la gente? Sí, la gente siempre apoya. Y bueno, es muy bueno que se quieran mucho. Es bueno, pero también le tenés que dar más cosas. Y nosotros, yo pienso que si nosotros teníamos un buen equipo el año que viene no va a haber problema de poder conversar. Pero tenemos que ganar un gran equipo porque ya la gente no se va a conformar solamente con mantener la categoría y nada más. Va a querer que el equipo esté pelando arriba. Y bueno, eso es lo que vamos a intentar comenzando con ellos. ¿Lo ganaron con el cambio de puertas? ¿Lo ganaron con el cambio de puertas? Se vio la casualidad de que justo Juan la metió. ¿Se acomodaron la mitad cuando? Sí, nos acomodamos un poquito en la mitad. Hicimos un poquito más de pie. Pero el equipo estaba muy largo y se hacía muy difícil llegarle la pelota a los delanteros. ¡Gracias!